Hola mi gente, yo soy Claudia y después de 3 años que no iba a Cuba, decidí coger un boleto e ir a ver a mi familia que ya la extrañaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y a mí qué? ¿A mí hay nada de eso? En este tiempo que he estado en la isla, les he hecho varios videos como buscando comida en Cuba. ¿Cuánto? 40 pesos lo vas a hacer que hoy. También comiendo el pan de la bodega, amados por uno y odiados por otro. Sufriendo mi primer apagón, mi primer y bueno, fueron como dos o tres apagones. Bueno mira, esto sí está bonito, todo está florecido, pero de verdad que se nota la dejadez y que hace rato que no se arregla nada. Visitando la ciudad de Santa Clara, que es de donde yo soy, porque no, no todos los cubanos somos de La Habana. Y aquí tenemos vinagre balsámico, que lo más seguro es que sea de España, producto de España. España está patrocinando todo lo que se viene para aquí para las tiendas. Les he mostrado también que cojo transporte público, como cualquier otra cubana, el cumple de mi mamá. ¿Este es yo primero? Y fui también al barrio muy, muy, muy humilde donde nací y me crié, bueno, toda mi vida hasta que me fui a estudiar a la universidad. Y les enseñé a mis vecinos y bueno, esto fue un momento súper especial para mí. En este vídeo les quiero mostrar otra realidad y es la realidad de ir a comer fuera o de ir a comer a un lugar donde la mayoría de los cubanos no pueden ir. Porque con su salario no daría para pagar la cuenta. Hello, muy buenas tardes. Aquí el sol, me tiene chinita. Bueno, el sol no me viene a resplandor porque el sol no está haciendo mucho, pero bueno, sí muchísimo resplandor. Entonces, hoy vamos a ir a comer o a pasarnos la tarde a una playa que hay por aquí cerca. Nosotros como vivimos por aquí siempre vamos a esa playa, sí, siempre íbamos a esa playa. Bueno, antes por supuesto estaba más barato, ahora está un poco menos asequible, pero bueno, es un gusto, es un día. Y vamos a ir a ver si podemos comer un poco de cosas del mar. Que bueno, aquí donde vivo yo, al no ser mar, a ver, al no tener mar, no podemos conseguirlo o no al mismo precio, obviamente. Entonces, vamos a ir allá, vamos a pasar una tardecita por el cumple de mi mamá y de mi suegra, que ha sido estos días. Y vamos a tratar de pasarla bien dentro de lo que cabe. Entonces, para ello, vamos con, no sé si ustedes se acuerdan del video anterior, la youtuber Ariadna. Vamos a ir con su chico, que nos va a llevar, porque tiene un coche grande, porque este es el coche de mi pedazo, pero ahí no cabemos todos. Así que vamos a irnos en aquel coche. Bueno, ahora les voy a enseñar, a ver si me sale, a bailar esto que aquí le llaman trompo. Con eso es que la frase de, vas a venir a bailar a la casa del trompo, entonces vamos a bailar trompo, vamos a ver si me sale. Esto yo lo enroscaba así por aquí arriba, esto lo jugábamos muchísimo en el barrio, y es un juego normalmente que es de chico, pero como nosotros en el barrio casi todos eran chicos y habíamos como dos chicas nada más, pues jugábamos cosas de chico también. Entonces, lo poníamos así, y vamos a ver ahora si me sale. Y luego lo coges así por esta cosita, esto es tecnología que ni la NASA, esto la NASA no lo tiene. Esto es una tapa de un pompo. Es una tapa de una botella. Y coges y... Mira, 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 me salió, me salió. Miren qué nubladito, pero a la misma vez bonito está el día. Y este es el carrito, el muchacho. Como pueden ver, bueno, no sé de qué año será ni nada, pero es bastante grande. Y por dentro tiene, pues, asientos. Este es el barrio donde vive mi mamá. Y mira que todo está seco porque no ha llovido. Bueno, miren, ¿esto qué es? Un chévere, ¿qué es? Un Plymouth. Ah, un Plymouth. Bueno, es un Plymouth de qué año? Del 51, caballero. Qué cantidad de años. Esta es la ITV que se pasa en Cuba, como la ITV de España, que aquí le dicen el somatón. Y esto no tengo la menor idea de lo que es. Miren, para aquí. Esto es una joya. Bueno, y aquí están los... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? El freno y todas esas cosas. El freno y esas cosas. El embrague. El embrague. Aquí se le dice cloche, por cierto. No es mucha joya. Ustedes saben que en Cuba la joya es algo normal. La gritería. Y la puertecita por aquí. Y aquí está el bebecito. Y bueno, a ver si nos vamos ya. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba, Cuba. Que viva Cuba. Cuba para siempre. Y el maldito. La jamada de la luz. Este fragmento que les voy a poner ahora es para que vean el estado de jadez en el que están las carreteras cubanas. Este puente por el que vamos a pasar ahora se derrumbó hace unos años, pero hacía muchísimos, muchísimos años que estaba en peligro de derrumbe. Hicieron esta carretera por este lado que tiene unos huecos, una separación entre un pedazo de carretera y otra. Que es horrible, el chico explicó, bueno ahí lo pueden ver, el chico explicó que tenía que ir o muy despacito o muy rápido. Y eso en cualquier momento se cae y es un peligro porque está alto y justo debajo miren el río tan caudaloso que hay. Entonces esto para mí fue traumático. Lo menos que puedo esperar es que lo arreglen pronto antes de que ocurra una tragedia. ¡Gracias! 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 Esto es el cocheazo que hay aquí que no sé de dónde están. Allá andamos desembarcando. ¡Señora! Yo voy al ditempo. Y aquí tenemos a Ariadna Que nos va a acompañar en el día de hoy Que venimos con su marido Así que vamos, venga Te lo vas a esperar Ay, qué bonito Miren, a ver Para que tengan una idea de los precios Aquí es más barato porque los otros días costaba más caro Por ejemplo, la chicharrita es Así como el chip de plátano, ensalada Pescado entero según peso Y sabrina que son tostones Postres, jugos, agua natural Agua no tiene un parecer Ay, señor Marta, no sé qué, el termato ese, no sé lo que es Cristal y Bocadero Está un poquito Esa cerveza, está un poquito Ajá Lo que viene siendo así, caliente, cariñosita Y entonces aquí tenemos La comida que la verdad que está bastante barata En comparación con la que comimos los otros días Porque por ejemplo, la langosta Aquí está en 700 Y allá estaba como en 1.200 por ahí 1.100, 1.200 por ahí Y mira, ayer nos pedimos croquetas Vale Pues eso, más o menos para que vean Los precios Mira este enchilado de cangrejo moro Así que nada, vamos a ver ahora qué comemos Bueno y por aquí lo primero que nos pedimos Fue un emperdán de pescado Tiene buena vista, vamos a probar Osteón, enseña ahí el osteón Pero no se ve nada Eso es como, no sé, de la ostra Y eso Vamos empezando con eso Por aquí tenemos un coctel de langosta, ¿no? Y ¿qué más? Por aquí Bueno pues, seguí a las cositas Y yo me pedí un refresquito En vez de fanta es santa ¿Qué más? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! que comen bueno pues por aquí arrocito con marisco este pescadito costa norte que se llama esto no porque estamos en la costa norte ensaladita y bueno comidita que lógica es no veo fallas en su lógica y esto bueno lo que les enseñó ahorita la santa falta y la marcha de la ría te enseña y de dónde será pero bueno bueno mira me estaba fijando y el refresco también es de españa de madrid el santa mira que estamos pagando la cuenta no te importa que grabe la cuenta ay si fueron 16 mil 120 ya hemos comido y como buena costumbre española que tengo estoy loca por un café entonces vamos a ver si adelanto nos dijeron que había café porque aquí supuestamente en la carta había café pero no hay como pueden ver fue bueno un dinerillo y para pagarlo horrible porque los billetes son pequeños y la inflación es grande entonces son un montón de billetes pero lo que estás pagando básicamente es una comida pero bueno bastante bien yo me llené bueno aquí no estaba embarazada es que me he comido comida pero igual que me he hecho la barriguita bueno y tuve que pedir una bolsa para llevarme un pescado entero para la casa porque es que no me lo pude comer aquí estamos metiendo las vacas en el corral bueno mi gente y ya nos íbamos para la casita pasamos una tarde muy 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 agradable cerca del mar como pueden ver estaba todo nublado no es lo normal en cuba en cuba siempre hay muchísimo sol pero esto no fue impedimento para que la pasáramos súper bien les tengo que comentar que sinceramente recordaba la comida un poco mejor no sé si es que me ha cambiado el paladar porque ya tengo bueno los sabores de España ya que llevo 5 años viviendo aquí pero la verdad que aunque la comida estaba rica la recordaba muchísimo muchísimo mejor y no había camarón en ningún lado ni en Santa Clara cuando fui ni aquí en Isabela pero como he dicho la pasamos bien que es lo importante quisimos llevar a la familia para que tuvieran esta oportunidad de comer en este sitio porque con un salario cubano no se puede ustedes vieron que pagué 16.000 pesos y el salario de un jubilado son 1.500 pesos así que por lo tanto es imposible y es una lástima porque todo el mundo debería tener esta oportunidad si trabaja y bueno mi gente linda y esto fue todo por el vídeo de hoy un besote grande y hasta pronto y esto fue todo por el vídeo de hoy un salario de 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 un salario de